Bueno, ¿habrá clases o no habrá clases? El tema docente es uno de los temas centrales por estas horas en la República Argentina y las conversaciones, las negociaciones que se van a retomar en la tarde de hoy. Sí, ayer hubo una convocatoria cerca del mediodía. Fueron tanto representantes de trabajo, de educación como los gremios, pero no hubo acuerdo formal. Dijeron los docentes que nunca vieron más que un borrador. Fueron a un cuarto intermedio hasta las 5 de la tarde, pero cuando fueron a las 5 le dijeron no, vengan a las 7. Cuando fueron a las 7 le dijeron no, vengan a las 10 de la noche y finalmente, ¿a qué hora se reúnen hoy? A las 5 de la tarde es lo que está previsto. Queremos asegurar que en el acta se defina cómo se va a subsidiar a las provincias. Esto lo dijo el titular de UDA, Sergio Romero, en referencia a la ingeniería contemplada por el Fondo de Compensación Salarial que hasta el momento auxilia con recursos a 7 provincias para que puedan alcanzar el piso salarial nacional. Aquí el tema son los fondos económicos, son la plata de las provincias porque el acuerdo que se llegue con la nación lo tienen que refendar porque en definitiva lo tienen que pagar las provincias argentinas en este acuerdo con los gremios docentes. Fue otro bochorno del gobierno, dijo el titular de UTC, Eduardo López. Veremos qué pasa el día de hoy porque el lunes empiezan las clases.